Hoy os ofrecemos unos cuantos consejos para que escojáis vuestras alianzas de boda. Nuestra primera recomendación es que apostéis por diseños sencillos. Existen muchísimos tipos distintos de alianzas hoy en día, pero una que no sea excesivamente grande, ni pequeña, y que vaya con cualquier cosa, seguro que os sigue encantando con el tiempo. Eso sí, si uno de los dos es más extravagante y no le gusta nada la idea de llevar algo sencillo, recordad que no tenéis por qué llevar las alianzas iguales. La de uno puede ser más básica y la del otro algo más elaborada. Sea como sea, antes de tomar la decisión, es importante que visitéis varias collarías y solicitéis presupuestos. Además, si no os gusta nada de lo que veis, siempre podéis tiraros a la piscina y diseñar vuestro propio anillo. Pero no olvidéis que esto es cosa de dos, sobre todo si queréis que las alianzas sean iguales. Si vuestros horarios os lo permiten, aseguraos de buscar un hueco para ir a mirar alianzas juntos. Aunque existen anillos de diversos materiales, el oro es el más tradicional y el que más compensa por su relación calidad-precio. Además, dentro del oro siempre podéis escoger entre el oro blanco o el dorado. Aquí tenéis las bases para escoger vuestras alianzas de la mejor manera y que no os arrepintáis con el tiempo. Si luego además queréis que contengan diamantes, informaos un poquito sobre los cortes y pureza de estos, y sobre todo, id a joyerías de confianza para que luego no os llevéis ningún susto. ¡Suscríbete al canal!